Música ¿Puedes decirse a estas alturas que por su parte está descartada una alianza con ciudadanos para concurrir a las elecciones europeas? Sí ¿Descartada? Sí Absolutamente Sí Yo creo que esa incomunicación con Ciutadans no beneficia para nada, no creo que ni a Ciutadans ni a UPyD Mi buen amigo Arcaris Pala insiste constantemente, llegó a decir un día una cosa que me gustó mucho, cuando le preguntaron sobre eso ¿Qué tienen que hacer Ciutadans y UPyD? Perdona a ustedes, que follen Es evidente Es evidente que está proponiendo un turno de réplica para Rosa Díez Primero, para follar en que encontrasen la misma casa o en la misma habitación Si nos encontráramos en la misma institución, follaríamos En algunos asuntos y en otros no Igual había momentos en los que uno quería y el otro no quería O no estábamos de acuerdo en las condiciones ambientales, las ganas y tal Entonces, dos partidos en una institución se encuentran y se ponen de acuerdo en unas cosas sí y en otras no y deciden cuándo follan y cuándo no follan Entonces, primera cuestión, por tanto Pero lo que se me pregunta no es eso, lo que se me pregunta es si UPyD ha decidido disolverse Y mi respuesta es no Hemos tenido un congreso hace tres semanas y hemos decidido seguir siendo un partido nacional Inequívocamente nacional, progresista, transversal Que defiende en toda España una misma posición política Con un mismo proyecto, con unas mismas siglas Cuando llegaban las elecciones en Cataluña nos decían Es que eso es lo mismo Y nosotros explicábamos Hombre, no, nosotros somos un partido nacional y Ciudadanos es un partido catalán Que me merece todo el respeto Pero es un partido catalán Ya hemos aprendido de lo que le ocurrió al PSOE con el PSC O sea, no nos obliguéis, que nadie nos diga Repitamos la historia, presentémonos en un sitio con una sigla diferente Toda la vida diciéndonos lo que no teníamos que hacer y lo que teníamos que hacer Me temo que en España puede llevar trampas También pensábamos que el sistema autonómico sería fantástico ¿Tienes dudas? Rosa Sí, yo creo que una reforma electoral es imprescindible en España Y también tiene un efecto, vamos, sería muy positiva desde la perspectiva de acercar a los ciudadanos a la política Y dentro de esa reforma electoral Que lo fundamental sería que la ley fuera proporcional de verdad Es decir, que el voto del ciudadano Porque yo creo que eso sí que produce un enorme desapego La conciencia que tiene la gente De que su voto, según en la parte de España en la que viva La circunscripción en la que vote Y al partido al que vote vale uno o vale siete Y eso produce un enorme desapego Y dirá, ¿para qué voy a votar? Si total no sirve para nada Aquí es imposible sacar un diputado Si no eres de tal o cual Si no votas a tal o cual partido Entonces, la primera reforma es hacer una ley electoral Realmente justa en el sentido de proporcionar Hay que empezar por listas desbloqueadas Que no son exactamente listas abiertas Es decir, que efectivamente Dentro de las listas de los partidos Los ciudadanos puedan ordenar la lista Nada tiene que ver En primer lugar porque Generalmente a un actor no se le ve Si es un buen actor No se le ve el truco Es decir, durante aquella hora y media Que funciona, aquella representación Todo el mundo está convencido De que aquello es verdad En el caso de los políticos Yo creo que no es así Yo creo que hay rápidamente Un distanciamiento por parte de los espectadores Y está la duda constante Sobre lo que están diciendo Pero yo creo que estamos hablando De dos cosas muy distintas Pueden parecer primos hermanos Pero somos, yo creo La antítesis una cosa de la otra Ya, yo únicamente lo decía En relación con la utilización de ese instrumento El de la escenificación El de la representación El del truco Es verdad que al actor no se le ve el truco Y al político sí puede ser esa una de las diferencias A la hora de la sobreactuación La representación La impostura El cuidar la imagen El decir cosas para mantener la apariencia Etcétera En ese sentido decía yo Sí, yo En el sentido que tú lo planteas Antonio Desde esa perspectiva que tú lo planteas Al Cuanto peor político se es En el sentido bravo de la palabra político En el sentido real Y mayúsculo de la palabra político Cuanto peor político se es Mejor actor se puede ser Es decir, que un político Al que no se le ve el truco Si está actuando Es muy mal político Y es muy buen actor ¿Quién banaliza la política? ¿Solo los políticos? Porque Las sesiones del Congreso de los Diputados Se han convertido En Un espacio Sí, se han podido convertir De hecho parecen A veces Un circo Pero son un circo Porque ustedes dan titulares A los que actúan En el circo Y a los que no actuamos en el circo Y salimos a defender propuestas Y no nos quitamos la camisa Ni sacamos carteles Ni montamos líos No nos dan titulares Claro, yo creo que se produce Una cierta perversión Entre Entre los medios Y la política Por ejemplo Los políticos Pocas veces contestan Directamente al oponente Si no es ya en el Parlamento Pero que tampoco No son las cosas Que más irradiación tienen Las que menos Sino que siempre contestan A través de los medios Es decir Este ha dicho esto Y ha dicho usted esto ¡Gracias!